Hola amigos, bienvenidos a mi canal Experimento Rofa Geek 2013 El día de hoy les voy a dar mi opinión sobre todo este asunto del coronavirus Se las voy a dar a pesar de que yo no soy médico, ni microbiólogo, ni biólogo, ni nada por el estilo Pero sin embargo les voy a dar mi opinión Y comencemos pues diciendo que mi opinión es que es una exageración más que todo de parte de los medios Nos lo hacen ver como una terrible pandemia que va a acabar con la población mundial que la va a desmar Yo personalmente no creo que sea así Me parece más como un complot de todas estas grandes compañías Compañías que fabrican medicamentos para hacernos comprar vacunas o para asustarnos o para todo esto Y no pienso que sea tan malo, ¿por qué? Por la siguiente razón Los virus, tengo entendido con lo que aprendí en bachillerato Que los virus son seres vivos que evolucionan muy rápido Y todo el tiempo hay virus nuevos Cada determinado tiempo hay virus nuevos Y estos tiempos son muy cortos Cada corto tiempo hay nuevos virus Los virus evolucionan muy rápidamente Así que pues yo pienso que no es muy diferente este coronavirus a una gripa común De esas que nos da por dejarnos mojar por la lluvia o por salir por la noche sin chaqueta Y pienso que el manejo tampoco es que sea tan diferente, ¿no? Porque si uno se pone a mirar las estadísticas Las únicas personas que han muerto por coronavirus Son personas de edad Personas muy mayores ¿Sí? Ancianitos Y estas personas pues son personas con su sistema inmunológico muy débil O sea, son personas muy vulnerables No solo al coronavirus sino a cualquier otra enfermedad Y además de eso si miramos la tasa de muerte De otras enfermedades Por ejemplo la gripa Es mucho mayor ¿Sí? Es más probable que te mueras por una gripa común que por el coronavirus ¿Por qué pienso que los medios están exagerando? ¿Cuál es su objetivo? Yo pienso que el objetivo de algunos de ellos Que si saben lo que están haciendo Es crear el caos en la población Para generar una crisis económica Puede ser otros Simplemente dan esas noticias Porque son noticias alarmistas Que venden mucho Que llaman mucho la atención de la gente ¿Sí? Pero sin embargo pienso que Que no solo debemos preocuparnos por el coronavirus Sino por otras cosas Por ejemplo Se está gestando una crisis económica De la cual se puede sacar algunas ventajas O se puede perder todo Y... También me parece que hay que evitar dejarse llevar por... Toda esta... Todo este pánico ¿No? Me parece que no hay que paniquearse tanto Por este coronavirus Yo he visto los efectos de ese pánico en algunos sitios Por ejemplo en Australia He visto en algunos videos Como hay algunos pasillos sin papel higiénico Hay algunos pasillos donde venden el gel desinfectante para las manos También está agotado ¿Sí? Y pues me parece que eso no puede ser así Porque si uno está bien de salud Si uno tiene una salud estable Si uno tiene un buen sistema de defensas No es necesario protegerse tanto contra este virus En cambio las personas que si necesitan cosas Como un tapabocas Gel antibacterial O todo esto No lo van a poder encontrar ¿Sí? Entonces eso es lo que está creando el problema Además el miedo y el pánico Que se está generando en la población Más que el virus en sí O sea yo pienso que el problema No es el virus en sí O si es el problema pero no es tan grave Como el miedo que los medios están generando en la población Ya hemos visto otros virus antes A los que se les ha hecho mucho bombo Mucho escándalo en los medios Se les ha anunciado por todos los medios Por ejemplo la gripa H1N1 Hoy en día es una gripa normal Yo no conocía a nadie que se haya muerto de eso Lo mismo la gripe porcina El ébola El SARM Bueno un sinfín de cosas A las cuales hoy en día ya nos acostumbramos Y ya no son como Tan temidas por la población En general Recuerden que mi opinión No es ni siquiera la opinión De un científico De un médico Si soy científico Soy más ingeniero Pero ingeniero mecatrónico Si yo sé de mecánica electrónica De esas cosas No sé mucho de biología Lo que sé Lo poco que sé Fue lo que aprendí Durante mi escuela secundaria Así que pues mi opinión No es la más calificada Para esto Pero es mi opinión Y esto es lo que yo pienso Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video No olviden dejarme sus comentarios Si les gustó el video Déjenme un like Si no les gustó Déjenme un dislike Y por favor Suscríbanse a mi canal Para recibir nuevos Interesantes videos De experimentos Programación Linux Electrónica Y muchas cosas más Yo soy Rafa Aquí 2013 Nos vemos En un próximo video Hasta pronto Chau